Estos lotes de venta son en Lijayacres, estos lotes son en Lijayacres, estos lotes tenemos de 7 a 9 mil dólares, también son un cuarto de acre, para construir una casa son 80 pies de frente por 140 de largo, son aproximadamente 10 mil pies cuadrados, que equivale más o menos a mil metros cuadrados, ahí puede ser una casa, ahí puede ser una casa como esta casa que hay aquí, todas vienen con luz, con agua, con teléfono, con internet, con vías pavimentadas, a 40 minutos del mar, a 30 minutos de Walmart, a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa, son lotes muy baratos, estos lotes van a costar 40 y 50 mil dólares, se puede ser una casa como esta, y en este momento, usted lo puede conseguir 8, 9, 10 mil dólares. Por eso es el momento de comprar un lote, porque es una buena inversión para el futuro, ustedes guarden un lote y ahí tienen la educación de sus hijos para la universidad, ahí pueden entrar a los hijos de la universidad. Aquí puede ser una casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17, estos lotes tienen vía, no las vía son pavimentadas, tienen energía, pueden coger internet, tienen internet, tienen directivitis, pueden instalar directivitis, satélite con 500 canales, tiene agua de pozo, tiene agua propia, le puede producir su propia agua, y tiene el pozo séptico. Aquí puede ser una casa. Estos lotes pagan muy poquitos tazos, pagan 80, 90 dólares al año de tazos, pagan menos de 20 dentados, 30 dentados al día. Aquí pongo una casa de este tipo de casas. Estos lotes están en Lijayacres. Tenemos otros lotes en Cheycola que están a 12, 13 mil dólares. Estos lotes están a 8, 9 mil dólares. Con todos los servicios. Todos los servicios tienen los lotes, tienen vía, tienen luz, agua, teléfono, internet, a 40 mil dólares en un aeropuerto internacional. Por eso está en el momento de comprarse un lote como una inversión. Las casas, hay casas, las casas construidas. Aquí ven las casas, que han hecho en los mismos lotes. Todos estos lotes son iguales. Esos aquí, todos los lotes no son diferentes. Todos estos lotes se pueden hacer en una casa como esta. En Lijayacres. Hay un tribuez. Tenemos nuevos tribuez. Tenemos las casas construidas Tenemos lotes en esquina Tenemos lotes de un cuarto de acre Tenemos lotes de medio acre Y tenemos lotes de un acre Aquí usted necesita Un cuarto de medio y un acre Si usted quiere comprar un lote como inversión Para el futuro de sus hijos Llámenos a quien elija a ir Tenemos los lotes Los lotes bonitos Buenos, bonitos y baratos Para que usted haga su casa O para que la tenga para un futuro Como ahorro para la educación de sus hijos Esta es una ciudad de 1010 ¿Qué es eso? No hay tiempo En el hospital No hay tiempo 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 Trabajo de la Tierra Estos lotes costaron hace 108 años que estaban 40, 50 mil dólares, en este momento están vendiendo 8, 9, 10 mil dólares, con lotes con todos los servicios, estos lotes están a 10 minutos de un superwoman, están a 40 minutos del mar, el Golfo de México, están a menos de 10 minutos de la Joya Avenida, que es la vía más importante que tiene Ligayaco, es la Lee Boulevard, que es la Lee Boulevard, que es la vía más importante que tiene esta ciudad, si usted quiere comprar un lote en Ligay, 7, 8 o 9 mil dólares, y en Key Coral, 11, 12, 3 mil dólares, nosotros le asesoramos en la compra, también tenemos lotes en paquetes, 5 lotes, 10 lotes, 20 lotes, los precios más baratos y los podemos financiar, en paquetes de 5 lotes hacia arriba, para hacer 5 casas. Aquí estamos ya en la Lee, en la Lee, en la Lee Boulevard, que es la vía más importante que tiene esta ciudad, aquí está la Lee Boulevard, aquí están los centros comerciales, aquí está Olma. Llame a Sergio Jaramillo, lotes en Key Coral, lotes en Ligayacres, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. De venta, un cuarto de acre, tenemos lotes de venta y un cuarto de acre para la venta en Key Coral, estos lotes están en 10, 11, 12, para que usted pueda hacer su casa, la casa de su familia, la casa de sus sueños, este es un lote de un cuarto de acre, 80 de frente por 1,40 de largo, ahí puede ser una casa, puede construir una piscina, tenemos lotes en esquina, tenemos lotes con canal de agua salada, que salen al mar, tenemos lotes con canal de agua dulce, que no salen al mar, sino que salen a otros lados, este es un lote esquinero, un lote esquinero, un lote esquinero, un lote esquinero un poquito más grande que los lotes normales, tenemos canales de 11 o 12 mil dólares, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen internet, están a 40 minutos del mar, están a una hora y media en Miami, están a una hora y media de Orlando, están a media hora de centros comerciales, están a 40 minutos de un aeropuerto internacional, estos lotes pues tiraron a costar 40, 50 mil dólares, en este momento se consiguen 10, 11, 12 mil dólares, los lotes, los lotes en, estos lotes están en Keikora, también tenemos lotes en Lijay en 7, 8, 9 mil dólares, habrá financiación, podemos estudiar algún tipo de financiación a un año, a dos años, donde usted tiene que dar el 60% y nosotros le prestamos el 40%, al 8% anual, interés del 8% anual, cotas fijas mensuales, el lote suyo simplemente hacemos un link, un link, pero el lote sale a nombre suyo, usted tiene que pagar los tases, los tases de los lotes, los tases de los lotes son muy baratos, estos tases pagan muy poquito por estos lotes, pagan 100, 120 dólares al año, son menos de 50 centavos por día de tases, son muy baratos, este es una mejor inversión para su familia, para sus hijos, usted quiere un ahorro para el estudio de sus hijos, compre un lote que con el tiempo vale 40, 50, 60 mil dólares estos lotes, por eso son inversión para el futuro, en estos lotes puede construir una casa, una casa como estas casas que hay en este momento, el lote da para hacer piscina, el lote da para cerrar el área, para comprar estos lotes no necesita nada, no tiene dinero nomás, puede ser de la China, de Alemania, de Rusia, del Marte, no importa el tipo de estatus que usted tenga en Estados Unidos, cualquier persona puede comprar lotes aquí, simplemente lo único que necesita es dinero nomás, una casa como esta, usted puede hacer una casita como esta aquí, una casa esas tan bonitas, y usted puede cerrar el lote así, se puede cerrar para hacer una piscina, me da un cierre ahí, puede cerrarle, hacer su piscina o hacer su, pues sembrar sus matas, sus árboles, aquí hay mucho en mano, naranja, aquí hay todo lo cítico, porque esto es, este es el sitio más tropical de Estados Unidos. Si tienes dudas, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Este es un lote en esquina, este lote tiene 10.000 pies cuadrados, está en una esquina, está cerca de un canal, en una zona residencial, cerca de los centros comerciales, a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa Orlando, a 30 minutos del mar. Con este lote están pidiendo, 12.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para ayudarle, para servirle, este lote, este lote, está en un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, usted puede hacer una casa, una casa en este lote, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estos lotes costaban 40-50.000 dólares, en este momento se consigue 10-12.000 dólares. Es el momento de invertir, comprar su lote, cerca de los centros comerciales, cerca al mar, el Golfo de México, unas playas espectaculares, muy bonitas. Si usted está interesado, comprar un lote, llámenos, estos lotes son en Key Coral, se consigue 10-11-12, los lotes en Lijay se consigue 7-8-9, usted va a comprar un lote en Lijay, tenemos lotes 7-8-9, pero ya me ha servido Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, para ayudarle, para conseguir la inversión para su familia, para sus hijos. Estos lotes están cerca de los centros comerciales, cerca de los supermercados, aquí cerca hay un Walmart, hay un Publix, hay un BJ, hay un Sun, todas estas vías están semaforizadas, todos los lotes tienen luz, agua, teléfono, internet, usted puede hacerse un pozo séptico, ya sea acueducto o alcantarillado. Los tases de estos lotes, como he dicho, son muy baratos, son como 50 centavos de dólar al día, 120, 130, 140 dólares al año, estos lotes llegaron hace 6 o 7 años, le van a costar 40 o 50 mil dólares, cuando se caía la construcción, los lotes se empezaron a rebajar, estos lotes normalmente costaron, hace días que ya les costaron 10 mil dólares, en este momento están vendiendo en 11 o 12 mil dólares, esto es una inversión para sus hijos, si usted quiere educar a sus hijos, invierte en un lote, ahí va a tener una alcancía, un ahorro para 20 o 30 años, en 20 o 30 años, o en 10 años, usted ha cuantificado, cuantificado su lote, en el resto de 10 mil, ya tiene 40, 50, 60 mil dólares, en un lote para ser una casa. Esto es un ahorro, un ahorro que usted va a tener para toda su familia, esta es la parte comercial, aquí está la estación de gasolina, aquí está avance de discautas, aquí está Burguenquín, aquí está Ciar, aquí está Autosol, aquí está la guía, aquí están todos los almacenes, aquí está la parte comercial de que hay coles, llamar a Sergio Ramillo. Este lote está en Cape Coral, es un lote detrás de una zona industrial, está cerca del Prado, está cerca de los centros comerciales, está a 20 minutos del mar, está a hora y media de Miami, a dos horas a hora y media de Tampa, Orlando, es un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, usted aquí puede construir una casa, esta es una zona residencial, este lo están pidiendo 10.500, está cerca un tododólar, hay un tododólar a media cuadra, es un lote que tiene 80 de frente, por 1.40 de largo, que puede ser una casa, una piscina, cualquier duda llamarla Sergio Jaramillo, este lote, aquí está un tododólar, a media cuadra hay un tododólar, está en Cape Coral, el Nori 7 Play, cerca a la Quisme, estos lotes costaban a 40.500 dólares, a media cuadra hay un tododólar, está cerca, estos lotes, y aquí son lotes comerciales, que son lotes que salen 30, 40.000 dólares, el lote, este lote, el dólar general, costó casi 400.000 dólares, es una zona totalmente residencial, y el 1.500 dólares, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias.